No quiero que te... Espérate la mamá Yo quiero que te quieras He preparado me a corte Espérame la güey y la con Mi amor Mi amor Yo soy la tsunami Mire, yo quiero que usted cierre su sombra Yo quiero que usted cierre su sombra Dígame amado Mi amor Mi amor Yo soy la tsunami Caixa Mi amor Mi amor Mi amor Hay una opción fresca aquí De parte de Dios Mira, mira Hay una opción que está cayendo Hay gente que le están diciendo adiós Entra a mi casa Módate conmigo Levanta su mano y amor Levanta su mano y amor Y necesito que me ayude Y porque ya no aguanto más Me siento desmayado Yo Yo Y necesito que me prendas Ayudón Yo necesito que me prendas Yo necesito que me prendas Ayudón Nadie que me ayudara Nadie que me ayudara Nadie me dio una palabra Nadie me dijo nada Son a mi interés Y apareció mi habitación Y me digo que yo estoy contigo Aunque todos te abandones Aunque tu carichas Me reconozaste Por eso cuando tengo Porque no voy a lanzar Necesito que me vengas en tu lugar Y necesito que me prendas Necesito que me vengas en tu lugar Y necesito que me vengas en tu lugar Y necesito que me vengas en tu lugar Y si alguien me entendiera Si alguien me entendiera ¿Quién me vengas en tu lugar Y lágrimas rogamos Por eso confunde los pelos يos Necesito que me ayude Y porque ya no aguanto más Me siento desmayar Y necesito que me vengas a ayudar Y necesito que me vengas a ayudar Yo necesito que me vengas a ayudar Yo necesito Y algo está pasando Los cielos se están abriendo Mis ángeles están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad Y no hay cautividad ¿Y dónde está? Díganme Ahí hay libertad Hoy algo está pasando Los cielos se están abriendo Mis ángeles están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Y dónde estás? Ahí hay libertad Y si no hubiera sido por el fuego ¿Dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego Y que mi alma ardía Y si no hubiera sido por el fuego Yo estaría Y si no hubiera sido por el fuego Y que mi alma ardía Por eso Y yo necesito de ese fuego Yo necesito Vamos que aquí terminamos Se puede parar a la persona que continúa Pero quiero que usted levante su mano Un limón y sala Hay gente que tiene que decirle a mí Necesito ese fuego El fuego que me sacó de la boca El fuego que me sacó del mundo Levanta tu mano Suba ya Levanta la mano Levanta la mano Un minuto de guerra Suba y a la puse Recomando humana pasada Ataco al diablo ahora Ataco a la demonia de distancia Toma espíritu del diablo Todo acaba encendido Se acaba ahora Vamos Suba tu voz hijo que Repuse Tú no ves que tú no puedes orar Sacai 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 Tú no ves que tú no puedes orar Tú no ves que tú no puedes orar Tú no ves que tú no puedes orar Si esto es la que no vamos aquí Si esto es la que no vamos aquí Si esto es la que no vamos aquí Si esto es la que no tienes pagos Mi puta vaya así Le acadicié hasta el diablo Me lo debilitaste pero está aquí Me lo debilitaste pero está creando Levanta la mano y ahora Yo necesito Venga la persona que tiene una vez Muévase Yo necesito Subtitulado por Jnkoil